De acuerdo, ¿y por dónde se ha ido el tío? No sé si la brújula señala al norte o la zona de la misión. Supongo que la zona de misión, ¿no? ¿Y esto almechero para qué? De momento para nada. Vale. ¿Cómo puedo pasar? Saltando, supongo. Sí, más o menos. Hola, señor. Hola. Hay que asegurarse bien. Pues, como no me han dicho nada concreto, no sé si mi compañero ha muerto. Vale, ha continuado, vale. No ha dicho nada. Simplemente es un cabrón de mierda. Que no me espera. La estación del mercado no quedaba muy lejos, pero Bourbon me avisó de que tendríamos que atravesar las catacumbas perdidas. Y no me lo podía decir directamente en plan, tenemos que atravesar las catacumbas perdidas. Cabrón, no me dejan dispararle. Vale, busco los cuerpos y saqueo de paso. Quiero un casco de esos, por favor. Que estoy sintiendo lo que siente una criatura, ¿o qué? O estaba viéndolo a mi compañero desde un punto de vista diferente. Quiero más munición, por favor. Vale, estoy viendo a él. Pero la zona parece diferente. Es mi compañero, si es, si es. Ah, me atrae como hacia atrás, eh. El vientecillo ese. Me pone un poco nervioso el hecho de que... Mi compañero pase de mí totalmente. Mientras yo intento conseguir munición. Como que me lleva atrás, eh. Me atrae a la zona esa. Oye, a ver. Ve hacia la luz. Caroline. ¿Eh? ¿Te mueres y vas hacia la luz? Así es. Estupendo. No voy a decir nada siquiera. En fin. Yo pensaba que iba a ser... Lo que había que hacer. Ahora ya lo sé, que me puedo ir corriendo así sin más, pero... Como se estaba repitiendo la situación continuamente... Y tampoco es que cueste alejarse. Pulsas correr y va perfectamente... El personaje. Pues había pensado que había que hacer eso. Irse al otro lado. Oh, que bien. Un poco más de filtro. ¿No veis? Es que no cuesta nada, entonces. No le veo... Mucho sentido a que me muera si voy allí. Es que me estoy volviendo loco. Es una metáfora. De hecho, ¿me puedo quitar ya la máscara o no? No. Vale. Quería comprobarlo porque... No quiero llevarla demasiado tiempo puesta y que se me gasten los filtros. Y que luego me hagan falta. Vale, pues spameo la E para ver si encuentro más cosillas por ahí. Que me dejes en paz. Te oigo... Sí, sí, sí. Siempre, siempre. Mi señora. Ah, sí. Ahora soy feliz. Tus canciones me llenan de dicha. Canta. Canta solo para mí. Ah, que ya directamente no me dejan buscar más, ¿no? Cabrones. Bueno, tanto como canción. Más bien cánticos. Vale. Me quito la máscara. Yo he conseguido munición de esta. Que me gusta mucho más. Pero claro, se gasta antes también. ¿Algo brillado por ahí? No, vale. Y... Uy, hay munición ahí. Tío, tío, tío. 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 Que te jodan, cabrón. Estupendo, oye. Estupendo. No es mal que me puedo quedar aquí en el borde, que si no... He visto yo aquí cosillas, hombre de Dios. Oh. Más potencia era eso, ¿no? Sí, creo que sí. Más potencia. Vale. Tiene que estar esto hiperresbaloso. O resbaladizo, más bien. Como para quedarme ahí en el borde. Mientras sujetas con las dos manos una... Una arma de asalto y demás. Yo venía... Desde allí. Sí, hacia allí voy. Y a ver, quiero probarlo de... Esto. La linterna. ¿Puedo cargarlo de forma indefinida o cómo funciona el tema? No, así no es. Lo dejo pulsado y espero, simplemente, ¿o qué? Y va subiendo la manecilla. Y con ello aumento mi carga. O igual es al revés, igual es que se gasta si está a la derecha, ¿no? Puede ser. Y ahora mismo, como he cambiado de capítulo e incluso he muerto, pues se me ha recargado al tope. Es posible que sea eso. Ahí alguien viene, una criatura. O mi colega. Y yo me caigo aquí. Porque no iba pendiente. Y puedo subir... ¿Por dónde exactamente? El otro sigue a su bola, ¿eh? Le da igual que me caiga, que me quede atrás. Es el peor compañero de la historia de los juegos, yo creo. Solo tienes sangre, no tienes cosillas. Ah, mira, aquí hay cosillas. Así que era bueno caerse. Aunque son... perdigones. Vale, y no puedo subir por aquí, por lo que veo entonces. No sé si está planeado que me caiga o no. Supongo que sí. Que no será en plan penalización, ni mucho menos. Lo único que igual ahora tengo que enfrentarme con alguna criatura por aquí. Molaría que saliese ahí del lago ese... Tóxico, una hidra o algo así, ¿no? Una criatura ahí... Monstruosa, enorme. Vale, ahí como caminito puedo saltar. Si me caigo seguro que muero. Es que ahí... No creo que me pueda quedar... Subido. Pero es el único camino que veo ahora mismo. Lo veo muy apurado, ¿eh? Que se pueda hacer eso. Vale. Y por aquí nada, ¿no? No, pues sí. Hay por ahí camino, pero... No sé yo. Lo voy a intentar. Seguro que muero y tengo que volver a comenzar. Y tantas máscaras de gas diferentes... Me intrigan porque no sé si es que realmente cambian en algo. Ah. Ah. Ok. Estupendo. Que da igual que te metas a... Al agua este. Pero seguro que si me meto por ahí sí me muero, ¿no? No lo voy a probar por si acaso. Yo pensando que tenía que saltar de barandilla en barandilla... Ya me parecía muy, muy... Muy pillado por los pelos. ¿Se me está acabando el filtro o qué? Estoy empezando a respirar un poco fuerte. Me da mal rayete por eso. ¿Y por qué no me abre aquí la puerta? Ábrete, sésamo. No, pero aquí hay cosillas. Oh, filtro. Gracias, gracias. No, no se me acaba. Simplemente es que está el tío ahí en plan... Fatigado. Vale, por allí escalera. Amigo. Y si me meto sin más, moriré. No, no me muero. No. No. ¿Puedo subir? No, por ahí no. Pues parecía. Pero no. Y por aquí tampoco puedo salir. Aquí sí que hay una escalera, ¿vale? Si es un perro me muerde. No lo había visto antes yo. Parece que no puedo hacer nada mientras estoy en la escalera. No puedo disparar y demás. Así que ahora me saldrá uno, ¿no? En plan, ja, ja, susto. ¿Qué, subes o qué haces? ¿Qué cojones, tío? Madre mía, hay que subir hasta arriba y luego qué. Ah, te quedas ahí directamente, vale. Si te mueves un poco es cuando vuelves atrás. Y el tío está ahí tan tranquilo, hombre. No ha pasado nada. Voy a volver un momento atrás. Un pelín. Porque posiblemente haya cosas, ¿no? Como esto. Sí. Y aquí ha sido donde me he caído, vale. No hay problema. Y por ahí no se ve nada raro. Así que le seguiré ya, ¿no? Sería lo suyo. ¿Cómo vamos de munición? He conseguido un poco más, ¿no? Y tengo cuchillos arrojadizos que no sé hasta qué puntos eran buenos. Vale. Vendrán por ahí. Supongo que los cuchillos eran más bien para ir en plan con sigilo, ¿no? Tú, que te mato, ¿eh? Ábreme la puerta ya. Ahí viene uno. Vale. Mucho mal gasto de munición. Encárgate tú, tío. Que para algo estás. Que eres un huevón de puta madre. Yo solo voy a utilizar munición cuando haga falta. Ven aquí. Ven aquí. Lucha contra la bestia. Que soy yo. Ahora ya la cosa se pone más subida de tono. Mierda, que me quedo en la esquina ahí. Vale, así me gusta. Que hagas algo, tío. Que no haces nada. Te piras por ahí siempre. A tu bola. Me hace gracia que algunas van directamente a por él. Aunque estoy más cerca. ¿Qué? Ah, ha saltado. Digo, ¿qué ha pasado ahí? ¿Se ha bugueado o algo o qué? Pero no. Ha sido que se ha lanzado contra la pared. ¿Quién dispara por ahí? Ah, son mis colegas, ¿no? Vale. Tiene ahí una torreta montada. Vale. Pues entonces yo paso bastante de disparar. Y encima me quedaba nada de munición. Así que nada. A cuchillar ahí. Ah, que me pueden romper el visor, ¿eh? Como mola. Bueno, jode, pero mola porque... Estos tipos no se andan con bromas. No doy crédito a mis ojos. Por ese motivo estoy encontrando diferentes... Máscaras, entonces. Mola. En la taberna. Seguro. ¿Seguro? Yo puedo ayudarte a recordar. ¿Me explico? Perfectamente. Hmm. Me da que hay ahí... Problemas entre ellos. Bueno, también lo ha dicho él, ¿no? Que vaya coincidencia en sentido... Ha parecido negativo. Que no quería encontrarse con él. Así que algo hay ahí. Mercado. No más había visto un mercado así. Podías encontrar de todo. Pero Bourbon debía dinero a los centinelas de Hansen. Y tenía prisa por marcharse. Ah, vale. Por eso es. No os quedéis con mi munición, ¿eh? Por culpa del tío este encima. Y si no saco el cuchillo y la lío. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Quiero llevarme esta arma, por favor. Esto lo monto por ahí en un pasillo y bueno. La lío parda. ¿Qué tengo que esperar aquí? No me fastidies. Me voy a quitar, por cierto, la máscara que se me pasaba ya. Y eso que tiene el cristal roto. De hecho, igual me la dejo... ...con el cristal roto solo para acordarme de quitarmela. Aunque no sé si funcionará peor. Igual luego de repente se te rompe y te quedas ahí... ...sin la protección que te proporciona. Vamos, que te ahogas. Tendría sentido, ¿no? Tío, Bourbon, eres un... ...un lastre para mí. Espérate ahí. Que por aquí veo mochilas y cosas. Hola, señora. ¿Me da la propina? Ya me llevo esto, anda. Y esto. Que cuchichean por ahí. Todo el cotillo escuchando a través de las puertas y demás. ¿Qué me van dejando? Una a una por ahí, ¿eh? Serán miserables. Oh, vaya cagadero más cutre. Anda que no podéis hacer un agujero más grande o algo. Hola, señor. Usted va muy bien peinado, ¿eh? Para un mundo apocalíptico. ¡Piérdete! Vale. Mmm... ¿Qué? Ha salido la conversación pero no me la ha dado, ¿no? No me ha dado las balas esas para comprar filtros, ¿o sí? ¿Hola? Vale, están hablando entre sí. Encima es simpático, el chaval. Es que se mezcla todos los sonidos del lugar y es complicado escuchar lo que dicen, ¿eh? La verdad es que es realista en ese sentido. Vale, ahí está el jefe. Y esto puede ser la zona de armas. No, ahí venden una... ¿Eh? ¿La puedo coger? La toca sin más. Hola, quiero... Unas botas, ¿no? O algo. Vale, iré a la zona anterior que supongo que estarán por ahí... Las tiendas interesantes. Este, por ejemplo, tiene pinta de vender cosas. No, está protegiendo eso. Este vende munición. Me la cambia. ¿Quieres dejar de charlar y hacerme caso, por favor? No, pues... Por aquí no me venden. Tampoco puedo robar. Tío. Tampoco puedo coger eso. ¡Oh! Una más. ¡Wow! Pues tiene que ser entonces por aquí. ¿Qué vendes tú? Solo setas, ya está. Tienen que saber a demonios, además. A ver si no me vende nada. Este vende carne podrida. Me venden un buggy. A ver, este. Este sí vende. Por fin. Hola. Veamos. Tú me cambias. Simplemente balas. Pues... De momento no quiero nada. Voy a intentar ir tirando con lo que tengo. Porque veo que las armas cuestan un pastón. Tú nada, ¿no? Y... No quiero gastar de repente en balas y así. Prefiero ir tirando con lo que tengo. Si es posible sobrevivir así. Aunque sea de mala manera. Y luego ya conseguir algo mejor, ¿no? Dinamita, dinamita... Vale. Adhesiva y normal. Puñal. Filtro. Filtros... Tengo... Seis, ¿no? Sí. Pues no sé si comprar o no, ¿eh? Voy a comprar... Ah, que van de diez en diez. Ah, que... Qué bestia soy. Pensaba que eran de uno en uno. Y digo, joder, qué pastón. Pero son de diez en diez. En ese caso vale. Bueno, igualmente... No sé si habrá un número máximo de los que puedes llevar, pero... Antes o después... Seguramente los usaré, ¿no? Mal será. ¿Tú qué escondes por ahí? ¿Nada? Ok. Vale, pues me vendían en munición. Pero armas me vende este, ¿no? Eso es. Revolver con culata de fusil. Dispara como un rifle. Ofrece una gran precisión. Con un menor retroceso. Culata de fusil y silenciador. Sin duda mejor que la tía, me dice el tío. Precisión, menor retroceso. Y que no me detectan. Con culata y mira de fusil. Que así es un fusil más que nada, vamos. Que el revólver está ahí en medio, pero poco más. Y esto es el que tengo yo, ¿no? Ah, mira, me lo dice correctamente. Pensaba que eran típicas frases predefinidas, pero sí que me lo hice. Correctamente. Pero me va diciendo cuál es mejor y peor, ¿eh? Tiar con mira. Rifle de francotirador neumático de fabricación casera. Escopeta simiautomática gracias a su tambor y a un mecanismo de disparo similar al de un revólver. Puede infligir enormes daños con una sola carga. Vale. Esta en teoría es mejor, pero no sé, no quiero gastar de momento. Lo siento, tío, ya compraré otro día. Vale, pues hecho esto, podré volver seguramente donde el otro y hablar con él. Y continuaremos, asumo. A ver, hola. ¿Dónde estaba? Estaba aquí, ¿no? Hablando. ¿Se ha pirado ya? Qué raro. Típico Bourbon. ¿Dónde está ahora aquí? No, este no es. Me voy a cagar en él, ¿eh? Al final. A ver. Que tenga que buscar a un tipo con una brújula, manda huevos. Ah, aquí está. Vale. A ver. Te seguiré. Tiritiritiri. ¿Y esto para qué está, por Dios? ¿Cuánto le debes saber? Ya le pagué a Mike. Pero no a mí. Aunque claro, si no quieres pasar... Mierda. Es un placer hacer negocios contigo. Vale, vale. Era broma. Responda, por favor. Atención. La barrera se va a abrir. ¿Seguro, comandante? Tan fácil ha sido. Están esperando, ¿no? ¿O algo? Me sacan el arma. Uf, te subí un muy pelado. Sacaré el revólver este. A ver. Venga, hombre, ya. Cojones. Buena suerte, muchachos. Que me impaciento. ¿Cómo que alto? Y entonces, ¿quién ha cerrado la puerta? Si nos están diciendo alto. No entiendo nada. Vale. Pues me pongo la máscara. Y voy a hacer una pequeña pausa aquí, ya que estoy. Ahora abre... Y voy a hacer una pequeña pausa aquí, ya que estoy en la 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 pequeña pausa aquí, ya Gracias por ver el video.